En esta ocasión voy a completar los tutoriales sobre el Axon con algo que tiene que ver con el rescate y el modo horizonte. ¿Y esto qué es más o menos? Pues bueno, el Axon nos permite poder hacer vuelos con total seguridad, tanto para todos los niveles de vuelo, tanto si somos principiantes como si somos unos pilotos experimentados que queremos hacer maniobras nuevas y todo esto. Bueno, ¿y cómo lo hace el Axon? Pues el Axon aquí, en esta pantalla, aquí veis, aquí que pone horizonte, rescate, aquí tiene tres modos de poder funcionar el helicóptero. Normalmente si eres un principiante o te dedicas a vuelos de maquetas escala, pues tú lo pones aquí en modo escala. Y bueno, pues en modo escala volamos tranquilamente, aquí tengo yo la emisora, volamos el helicóptero, pero fijaros, yo lo tengo configurado de tal forma que si yo tengo, yo estoy volando la escala y si yo quiero volar totalmente estable, le doy a este interruptor que tengo aquí a mano, el led del Axon se pone verde y eso significa que yo, si quiero hacer un tonel con el helicóptero, en modo escala, no lo puedo hacer. Es decir, este tipo de vuelo a escala no permite, por ejemplo, hacer un tonel ni hacer un looping. Y si yo, cuando estoy volando, tengo alguna dificultad, suelto las palancas y el helicóptero se queda más o menos estable. Vuelvo a recuperar el vuelo, cogiendo los mandos de la emisora. Esa es la gran ventaja para principiantes y para modelos a escala, que prácticamente no tenemos problemas en cuanto a que el helicóptero, si está muy lejano o no lo vemos, pues bueno, tranquilamente soltando las palancas, el helicóptero se queda completamente estable. Una vez vistos cómo funciona el sistema de horizonte rescate en los modelos a escala, pues llega el momento de ver cómo funcionan los helicópteros que no son a escala y que, bueno, pues tenemos aquí dos sistemas, el acrobático y el upright cell level, que significa autonivelación vertical, más o menos. Primero vamos a empezar con el acrobático. Y veis que aquí aparece un parámetro que luego lo explicaremos, que es el rescue claim rate, que es la tasa de, que se llama la tasa de ascenso de rescate. Cuando ya tenemos el sistema acrobático, tenemos que saber que, bueno, pues los ángulos de las palas para trabajar en modos 3D tienen que estar activados de la siguiente forma. Abajo del todo 12 grados, arriba positivos 12 grados y al centro 0 grados. Esto siempre ha de ser así, porque si no, el sistema de rescate no funciona correctamente. Yo aquí he puesto el medidor de ángulos y más o menos lo tengo así, tampoco, como es para un tutorial, tampoco me he esmerado demasiado, pero bueno, más o menos tengo la curva simétrica, 12 grados, 12 grados negativos y al centro 0, de forma que yo el estacionario, estando el helicóptero en posición vertical, lo tendré más o menos por aquí, un poquito en la parte superior del centro hacia arriba. Yo aquí sigo volando el helicóptero normal, que quiero hacer un alabeo o un tonel, pues yo le doy alabeo derecha o alabeo izquierda, mejor que aquí, yo esto lo tengo así modificado, yo hago un tonel, ¿veis? Y tengo el helicóptero así, entonces lo tengo en invertido, entonces yo el positivo lo tengo desde el centro hacia arriba, hacia abajo, tengo la parte de vuelo para que el helicóptero yo lo pueda volar en invertido. No es el tutorial de ver cómo funciona el invertido, simplemente vamos a explicar cómo funciona el rescate, porque imagínate que yo hago ese invertido, tengo problemas, tengo problemas y entonces le tengo que dar a la palanca del rescate que es esta. Entonces, ¿veis? El colectivo no funciona, ¿por qué? Porque la palanca del rescate me da máximo ángulo positivo, de forma que el helicóptero ascendería verticalmente y completamente estable hasta que yo soltara la palanca, volviera hacer otro alabeo y recuperaría el helicóptero normalmente. Este sería una forma de rescatar. Como lo he hecho, he apretado el interruptor estando el helicóptero no invertido, no hemos visto el LED verde del Axon, pero cuando yo le doy a este interruptor que es de muelle, o sea, no es fijo como lo tenía yo aquí cuando era por escala, sino el luz verde parpadeante significa que el sistema de rescate está actuando y como eso va a durar muy pocos segundos, tenemos que soltar y entonces tenemos control total otra vez del helicóptero. Este es más o menos cómo funciona el sistema de rescate del Axon para un modelo acrobático, que es para hacer cualquier tipo de maniobra 3D o si queremos volar una maqueta en estas condiciones podemos hacer cualquier maniobra con la maqueta sin ningún problema, incluso vuelos invertidos, porque ya hay helicópteros reales que también hacemos los invertidos y por qué no un helicóptero de maqueta puede hacer también un vuelo invertido y poder probar y volar con tranquilidad de forma que si tenemos algún problema yo le doy al sistema de rescate y me lo salvaría, es decir, no lo estropearíamos. Bueno, y aquí es donde viene a cuento ya, por ejemplo, la tasa de ascenso de rescate que es este parámetro de aquí. Vamos a ver cómo funciona esto, yo para verlo lo pongo al mínimo, fijaros, si yo esto lo tengo en negativo, el helicóptero se va hacia abajo, pero vamos, como tengo 12 negativos se me iría como una piedra, yo le doy al rescate y no tengo que preocuparme de palancas ni de nada, él me da el positivo 7 grados, que es como un estacionario, ya me lo da, de forma que a mí me da tiempo a subir la palanca, ponerlo en estacionario y controlarlo, es decir, la palanca de rescate lo que me da es la posición segura de yo poder luego controlar el helicóptero, se me pondrá en una posición, si estuviera y si está en invertido, pues lo mismo, si estuviera en invertido, yo estoy volando en invertido, fijaros, yo aquí, imaginaos que en invertido, yo le doy hacia arriba, le estoy bajando el helicóptero abajo como una piedra, le doy a la palanca, me da ángulo positivo la pala y el helicóptero sube y como el helicóptero sube, subiría en vertical, yo le doy una alaveo y suelto la palanca y tengo otra vez control, este es más o menos como funciona el sistema de rescate de un modelo acrobático y aquí con esto le damos valores a cuánto ángulo positivo queremos que nos dé en el momento de darle al rescate, eso es el parámetro, el Rescue Clean Rate y ahora viene la otra parte que es, en lugar de un modelo acrobático, el Upright Safe Level, este ya es, digamos, el Nova Mas, el Nova Mas, ¿por qué? Esto funciona igual, los 12 grados que tenemos arriba y los 12 grados que tenemos abajo en negativo, todo funciona igual, alaveo, profundidad y tal, pero este sí que tiene una gran ventaja, yo cuando le doy también, cuando le damos a la palanca con resorte, cuando está la luz verde parpadeante, es que está rescatando, pero fijaros que aquí veo que, ¿veis? En la alaveo no pasa nada, ¿por qué? Porque el Axon sabe que está en posición vertical, pero si yo lo pongo en posición invertida, yo lo pongo en posición invertida y estoy volando en invertido y ahora yo tengo un problema, ¿veis? Yo aquí tengo alaveo y estoy volando en invertido y tengo un problema, yo le doy al rescate, activa el alaveo en esta posición, voy a volar, me lo activa así, él hace un alaveo, al mismo tiempo ángulo positivo, aquí ya le da ángulo positivo, ya lo veo completamente vertical y subiendo hacia arriba, de forma que yo suelto la palanca y tengo control otra vez del helicóptero, en definitiva, el sistema Uprise Level nos permite que estando el helicóptero en la posición que esté invertida, que no sabemos cómo está y en qué posición se encuentra, le damos a la palanca, él activa el alaveo a la parte más corta que lo pueda poner otra vez en vertical y una vez puesto en vertical, le da paso hacia arriba para que nosotros podamos, al soltar la palanca a la altura, que nosotros veamos que ya es una altura de seguridad, poder controlar otra vez el helicóptero y así podemos rescatar un helicóptero si queremos probar una maniobra compleja, pues bueno, sabemos que tenemos la seguridad de que el Axon nos va a ayudar a perfeccionar todas las maniobras complicadas y por complicadas que éstas sean. Bueno, hay que tener en cuenta un pequeño detalle para que todo esto funcione, que es lo siguiente, nosotros aquí, esta es la pantalla del horizonte rescate, pero aquí en el Servo Trim, veis, aquí está el parámetro que nos mide los porcentajes de horizonte y rescate, veis, para que funcione el rescate tenemos que tener la precaución de que este parámetro de aquí pase del 100 y eso como lo hacemos, pues tenemos que ir a la página de la emisora y donde tenemos el endpoint, por ejemplo este de aquí, veis, yo le voy dando valores y yo puedo, mientras pase de 100 el sistema actuará bien, si yo lo pusiera a 90 el rescate no iría bien, esto tiene que pasar de 100 a 102, por ejemplo, y cuando suelto el valor este de 70 que queda aquí, ese sería el nivel de sensibilidad del horizonte, yo puedo, ahora por ejemplo, el helicóptero se mantiene en una estabilidad, digamos, del 70%, pero yo vengo también al parámetro del endpoint del canal, ¿qué canal? Yo lo tengo aquí, es recordar que el horizonte lo tengo en el canal 8, entonces yo vengo aquí, en el Servo Trim, y aquí el porcentaje este del 70, significa que tengo un 70% de sensibilidad en la estabilización horizontal, yo lo puedo variar, como vengo al endpoint de la emisora y lo voy variando aquí, por ejemplo, yo le voy dando valores, puedo tener un 80% de sensibilidad, 90, todo esto se puede regular y ajustar desde el parámetro endpoint del canal 8, en este caso, que es el que yo tengo asignado para la función rescate a través de este interruptor, eso es muy importante.